Abrazada de la camarada Berta, apapachada por la Ministra de la Mujer. Ayer esta foto fue un error, un error material sobre el cual nosotros por supuesto queremos pedir disculpas al público, la similitud física es inmensa. Primero Beto, estoy muy indignada, quería decirte que eres un miserable, porque no es justo que mientas, difames, injuries en señal abierta. Dijiste hace dos días exactamente que el congresista electo por WANUCO, el compañero Kahn Reyes Kahn, tiene un problema de lenguaje y era la rectificación en el momento que yo lo creía conveniente. Ah, entonces tú puedes difamar, puedes decir que es un borracho en señal abierta y hasta ahora no te rectificas, entonces yo pienso que tú lo deberías hacer incluso ahorita, porque tú estás atentando contra la honra. En el siguiente reportaje, todas las reglas, todos los requisitos y todas las posibilidades que hay para vacunarse pronto en Chile. Es verdaderamente un escándalo, porque hacer promoción, jugar con la vida y la expectativa de personas prometiendo viajes de turismo a Chile a cambio de la vacuna, es un negocio de mercado negro francamente inaceptable. Tiene solo el 11.5 de eficacia, eso significa que prácticamente es como inyectarse agua destilada. Esto es un gran escándalo, porque básicamente lo que nos dice el resultado de la vacuna china en el Perú, es que su eficacia no alcanza para cubrir los estándares internacionales y que no alcanza, por supuesto, para proteger a los peruanos. Han demostrado que la vacuna de Sinopharm tiene la efectividad para prevenir muerte del 94%. La vacuna, en este caso específicamente Sinopharm, realmente es efectiva y sobre todo que es efectiva en reducir muerte. Parece una pistola Glock 9 milímetros para Bellum. Parece, pero no, ¿sabe lo que es? Es una manifestación de mi cultura. Entonces, si ha ganado el rondero, si ha ganado el comunero, ¿no es cierto? ¡Au! ¡Hay que adelantarse! De verdad, esto no tiene perdón de Dios.